Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del trailer de Bloodflowers. ¿Qué error cometieron Baran y Dylan? ¿Qué salvó a Cevair de caer en la trampa? ¿Qué hará Baran ahora? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Baran y Dylan actúan como parte del plan. Sin embargo, Cevair no se queda de brazos cruzados. Sigue de cerca a Baran y Dylan. Baran y Dylan pasan tiempo juntos en la playa. Hablan juntos de sus planes futuros. Habla de los sueños que tuvo con sus hijos. Baran se da cuenta de que algo saldrá mal. Dylan le dirá a Baran que no se preocupe, que todo estará bien. Baran y Dylan no actúan como si estuvieran con el bebé. No prestan atención a sus bebés durante sus conversaciones. Este error será costoso. Al darse cuenta de esto, Cevair comienza a sospechar. Mira a su alrededor para asegurarse. Se da cuenta de que Baran y Dylan le han tendido una trampa. Se da cuenta de la policía. Neutraliza a los policías uno por uno. Dylan deja a Baran para ir al baño por un rato. Sin embargo, esta separación pone a Dylan en una situación muy difícil. Las cosas dan un giro. No perderá la oportunidad cuando atrape a Dylan solo. Irá tras él, lo atrapará, lo noqueará y lo meterá en su coche. Baran quiere ir con Dylan después de que llega tarde del baño. Sin embargo, no hay nadie en el baño. Mientras tanto, suena el teléfono y no es otro que Dylan. Sin embargo, será Cevair con su sonrisa pícara al otro lado del teléfono. Dylan dirá que es mi invitado. En este caso, queremos confiar en la ropa que Akif le dio a Dylan. Podemos decir que Cevair será atrapado, sobre todo teniendo en cuenta que estas prendas tienen un significado. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.